Desde hace un tiempo existe el Día del Mayor, que se celebra normalmente el 1 de octubre. Nosotros lo hemos adaptado hoy 3 de octubre porque es como mejor lo hemos podido cuadrar en el horario. Y lo principal de este día es que salga la luz, que se vea, que se recuerde, que la sociedad va envejeciendo, que cada vez hay más personas mayores en todo el mundo. De hecho, en España estamos entre 7 y 8 millones de personas mayores de 65 años y estas cifras van a aumentar notoriamente para el año 2030 y para el año 2050. Hay estimaciones de que serán en torno a 16 millones. Estamos hablando de un tercio de la población, si estuviésemos a día de hoy. Entonces hay que sacarlo a la luz, hay que hacerlo ver para que los políticos, de todas las partes posibles, se tomen medidas, se sigan haciendo políticas dedicadas a la tercera edad y que todo esto no caiga en saco roto. De hecho, aquí la residencia cada año lo celebramos, entre otras cosas porque todos nuestros residentes evidentemente son mayores, y un poco homenajear a todas estas personas que pasan por aquí año tras año y echan la última etapa de su vida, la llevan a cabo aquí en la residencia con nosotros. Preparamos actividades lúdicas, actividades conmemorativas, preparamos vídeos, hacemos homenaje a las personas que han desaparecido, ponemos aperitivos, tenemos puertas abiertas, invitamos a los familiares, los abuelos están encantados, ya hemos tenido algunas actividades esta mañana y están muy emocionados, están un poco nerviosos por el tema de todas las actividades, porque como colofón a la jornada pues tenemos a un grupo musical que es el dúo Recuerdos, que ha tenido la gentileza de venir, de formar el periodista totalmente a pasar la jornada aquí con nosotros. Siempre procuramos tener actividades dentro de nuestras limitaciones y contamos mucho, pues tenemos que desarrollar mucho la imaginación y buscar cositas. Por ejemplo, ahora para el día de la discapacidad, que es el próximo 3 de diciembre, pues podemos anticipar ya que hemos contactado con un señor que toca el acordeón y que es algo que a los mayores les encanta, es algo que se está perdiendo y vamos a tener un día aquí esta actividad con ellos. Y siempre procuramos, por ejemplo, todos los años traemos la musicoterapia, que les gusta mucho, la terapia canina, aparte de las salidas propias por el pueblo, ir a tomar café a la cafetería, las actividades de fisioterapia propias que tanto ayudan a las personas que tienen problemas de movilidad, de hecho aquí nos encontramos ahora mismo en el aula de fisioterapia de aquí de la residencia, y otras muchas actividades, por ejemplo, hemos preparado ahora el patio, lo que es la terraza, pues se le ha puesto, el ayuntamiento ha puesto más, va a cubrir más zonas para que se pueda aprovechar durante más meses y hoy de hecho, pues parte de la actividad la tenemos al aire libre.